La Secretaría de las Mujeres de Medellín con su programa de autonomía económica promueve a las mujeres urbanas y rurales, acompañándolas y asesorándolas para el fortalecimiento de su independencia económica, trabajando especialmente con población vulnerable. Catalina es una mujer luchadora que encontró en este programa impulso, conocimiento, fortaleza, oportunidades y, lo mejor, una expectativa laboral junto a otro grupo de mujeres. Llegar a nuestro punto de encuentro. ¿Qué hora es? Estamos atrasaditas. Eso es el templo comedor, acá tenemos nuestro punto de encuentro cada ocho días, son las reuniones, donde nos ponemos de acuerdo a hacer las actividades. ¿Cuánto faltó Teresa? Camila. Camila también faltó, venimos menos de la mitad. ¿Cuántas habéis? Bueno, lo que vamos a hacer, chicas, vamos a dividir en dos grupos. Ustedes, no sé quién va a preparar el jabón y las otras preparamos el desinfectante. ¿Qué jabón? Yo. Sí. ¿Hay jabón de coco? Yo ya le hice eso. No, sí, pero yo no puedo, porque me hice humo, me hice. Entonces, ¿hace otra cosa? ¿Papá? ¿Qué le voy a hacer? Les voy a estar explicando a las que de pronto no tienen un poquito de idea, ¿ok? Entonces, en este día, dale gracias al Señor. En la palabra de Dios de hoy nos invita a tener en cuenta que en cada momento nosotros debemos estar siempre en su presencia, sentirnos muy amados por él, para que cada día seamos responsables de nuestros actos y que lo que hacemos lo hagamos siempre con el deseo de hacer el bien a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros se lo damos en la tierra. ¿Qué es eso? Sí, no importa. Hay que ir a sacar los tarros. Hermana de la penca, para hacer jableta. Sí, ahorita la cortamos. A ver, yo le recuerdo mi corazón. ¿Ven a casa, loco? Ya, pues. ¿Qué esencia es ahora? Hay un poquito de fruta, pero hay muy poquita. Bueno, esta está rico, huele rico. Pero está muy poquita, yo creo que no nos alcanza para todas las... Esta la más bastante. Y brisa de más. Con esta no nos alcanza. Hacemos un poquito. Está muy poquita. Esa brisa de mármega. Hagámosla con esta. Y esta casi nunca hemos hecho. ¿Qué hacemos así? Una para el lavado y las dos separado. Ya. Bueno. No, estos recipientes los reciclamos y aquí empacamos. Los lavamos bien lavaditos y ya empacamos nuestro producto. Nosotros dividimos algunas traen de esos, otros de donde empacar limpio, igual con el jabón. Y ya los repartimos por decir que salgan unos 50, fabulosos por decirlo así. Somos 13, entonces lo dividimos en las del grupo. Y ya esta lo reparten a quienes conocen. A la amiga, a la vecina, a la hermana. ¿Ya cómo lo venden? Y es una cadena. Esto es de 2.500. 2.000, 2.500. Depende pues del tamaño del... Depende de la cantidad. Un litro, dos litros. Sí, sí. Y ya bueno que no, no compren en el supermercado, comprendan a nosotros. Claro. Entonces sí. Les sirve a ellos porque sale más económico. Y nos sirve a nosotros porque nos generan más encasos. Claro. Y nos vamos bien. Nosotros hacemos cosas de aseo, por ejemplo, el desinfectante pues, el jabón en barra, el limpio. Somos 13 mujeres. Somos un grupo que, pues, emprendemos. Sí. Queremos salir adelante porque somos mujeres que no queremos salir a trabajar porque tenemos hijos. Y entonces nos beneficiamos económicamente haciendo estos productos y los vendemos nosotras mismas. Y a fin de año repartimos las ganancias. Pero esto sí es trabajar. No es salir a trabajar lejos, pero esto es trabajo. Pero eso sí. Porque emprender es más duro que otra cosa. Le echamos anilina. Pero es hacerlo desde nuestros propios hogares. Esa. Ya a nuestras familias, a nuestros amigos, le ofrecemos productos. Le echamos un poco para darle el color. Esto también es como al busco. ¿Y cuánto se imaginaron pues en esto? Nunca. Una oportunidad que nos brindan. Mientras yo trabajaba, pensaba, ¿no? Toda la vida. Trabajaba, trabajaba, trabajaba. Pero ya empezamos con este grupo. Tenemos la expectativa de ver las cosas y del trabajo. Y que sí se puede. Y le echamos sal. Tres cucharadas. A veces tenemos capacidades, pero no... Como que a veces no descubrimos que... La sal, para que no se dañe el agua. Como van basado. Ya. Se cae un poquito. Bueno. Se mezcla bien. Y ya empezamos a envasar. Ya. Fue una oportunidad que nos brindaron los de la alcaldía Que vinieron a enseñarnos a elaborar los productos Y nosotros lo vimos como una gran oportunidad para tener sustento económico Sin tener que salir de las casas y estar pendiente de los hijos ¿Y por qué escogieron eso de los productos de aseo? Yo por ejemplo huerto sabiendo que estamos en una montaña, ¿cómo fue eso? Bueno, él nos dio una muy buena idea Porque ellos nos dieron varias charlas como emprendimiento económico Y sustento económico personal Entonces vimos como una buena idea de que los productos todo el mundo los usa Y entonces a los familiares, amigos y vecinos Les ofrecíamos los productos y nos pareció una buena idea De elaborar y tener un ingreso ¿Ustedes ya son conocidas? Sí, ya le vendemos a varias gentes Lo que es el hipoclorito limpio, jabón de brillaboyas El jabón de las manos de la penca, el que vamos a elaborar ahorita Talco, talco también Lo de la huerta también lo hemos tenido También lo de la huerta ¿Y cómo se llama el grupo de mujeres? ¿Cómo se reunieron en un momento? Bueno, la idea principal fue con los de la alcaldía, ¿cierto? De que hacíamos los grupos Ya de ahí decidimos que como ninguna trabajaba Entonces que nos reuníamos Y ya damos la idea Esta semana vamos a hacer los productos Nos los vamos a repartir de tal manera Lo metemos al fondo Y hacemos también ventas Aparte de los productos También hacemos ventas De empanadas, tamales, almuerzos Pues sí, hemos hecho de todo Algos y vendemos así A la misma gente del barrio Familiares, amigos Y bueno, eso es una entrada ¿Y vamos a dar lo del jabón? Sí, ya lo del jabón Ya ellas van a traer las cosas para acá, yo creo Para elaborarlo Esos pales son tumbas ¿Qué ves? Ya se me está montando esto Es limpiarlo Es demasiado, demasiado rastro Esa no está muy pequeña No, con esta, esta de acá Catalina, ¿dónde estamos? ¿Qué están haciendo? Estamos cortando las hojas de sábila Para hacer el jabón Que están acá mismo en la huerta Estamos en la huerta Estamos en la huerta Sino que hemos estado un poco Descuidadas algunas Entonces No todas se animan con lo de la huerta Sí Es muy complicado ¿Cómo sirve? Sí, esto sí ¿Y qué van a hacer con esta penca? Vamos a hacer el jabón de sábila Ya Es para el cuerpo Es jabón como de baño, pues Ya Eso es pales son tumbas Ya se me está montando esto Limpiando No, con esta Esta de acá Rehace con la penca sábila Se le quita el borquito Bueno, continuación Se le echa el agua Se le echa el agua Se le echa el agua A la otra, por favor ¿Más? Sí Sí No hace el favor Juliana, entonces Lo que me está haciendo Tiene esta ollita Es que parece una sopa muy rica Pero no No, hoy vamos a hacer un jabón de penca sábila ¿Jabón de penca sábila? Sí Sí Sirve para la piel Para el cabello Para los animalitos ¿Toma de la media la olla? ¿Ahí? Vea, este es un espacio libre Acá venimos muchas personas Es el comedor, pues Acá podemos prender eso tranquilamente Porque a nadie, pues, le estamos incomodando Y no, aquí se puede trabajar tranquilamente Lo que queramos, pues, trabajar ¿Y en qué parte de la ciudad estamos? Acá en Medellín Y el barrio se llama San Javier La Caseta Ajá Parte alta, pues, del salado Sí Y aquí como nos vemos, vea Prendiendo el jabón Ajá Para poder hacer nuestro producto Ajá Sí, señora Con ánimo, con fuerza Bastante Con de todo Y con toda Ajá Ajá Y lo que te está tocando en este momento aquí es que? Que me está tocando en este momento, vea, pues, prender el jabón Ajá Para poder sacar el producto, pues, que este Es algo, pues, durito, pero es bueno Ajá Para poder crear el proceso Claro Ajá Esto es trabajar Ajá Esto es trabajar Así que, que una es que, ah, ¿por qué no podemos ir a trabajar? No, acá se está trabajando Igual Que nos queda más fácil es porque tenemos hijos, sí Sí Y podemos traernoslo porque hay mucho espacio en donde tenerlos, sí Sí Sino que no los trajimos para tener más libertad Ajá Que no nos estén molestando para poder hacer las cosas bien ¿Dónde estamos? Es un lugar comunitario Ajá, de todas las personas Ajá Tienen niños, por ejemplo, todos los del colegio Ancianos Que acá también se les da la comida, acá, pues, en el comedor Entonces, esto acá es melísimo, mami Ajá 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 Es duro y no duro, pero sí, es trabajo Sí, es trabajo Ajá 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 Es una muy buena oportunidad porque podemos, aparte de que aprendemos, podemos compartir con los hijos y es una fuente de ingreso muy buena para nosotras y nos ayuda también en la casa, no tenemos que comprar jabón, con las cosas que tenemos acá, entonces aprendemos a hacerlo y lo hacemos para nosotros, para el consumo de la casa, es una oportunidad muy buena. ¿Ahorro también? O sea, de ahorro, claro, porque es algo que ya no compro en el mercado, no compro jabón porque yo ya lo sé hacer, no compro el desinfectante del piso porque ya lo sé hacer, el limpio porque ya lo sé hacer. Entonces. ¿Y qué dicen las vecinas cuando les meten la familia? A mi familia le ha encantado, a mi familia le ha encantado, yo cada que les llevo, no, ni lo creen, ay no, vamos a hacer, ahí mismo salen las propuestas, vamos a hacer, para yo venderle a una amiga, para yo venderle a una conocida y en fin, en el trabajo, ha gustado mucho, sí. Y, sí, es muy buena oportunidad, muy buena oportunidad de ahorro y de un ingreso. ¿Y ya los clientes esperan? Sí, hay gente a mí que me dice, ¿cuándo van a hacer el limpio? Vea, uno tiene que venir y decir, vea, necesito limpio, vamos a hacer hoy porque ya lo están pidiendo a uno y para uno en la casa. ¿Y los insumos de dónde salen? Del mismo grupo, el mismo grupo. Bueno, en este momento ya tenemos como un capital, se puede decirlo, entonces de ahí se saca, pero al principio era, ah, entonces hacemos una venta y de ahí se va recogiendo, ¿sí me entiende? Hacemos una venta de empanadas, hacemos una venta de tamales, ¿sí? Hacemos arroz con leche, últimamente tenemos una idea muy buena, hemos hecho palitos de quesos y panzerotis, esa ha gustado horrible, esa ha gustado horrible porque uno, o sea, o en mi casa hemos comprado palitos de queso en San Javier a 4.000 la bandeja. Y acá nos hemos dado cuenta que, o sea, con los 4.000 de la bandeja yo puedo hacer por ahí 3 o 4 bandejitas. Entonces, también nos ha servido, eso es otro ingreso porque lo vendemos a la familia. ¿Ya? Sí, cuánto, porque quiero. Ahí, ha hecho, hecho, hecho. ¿Se le están echando? La esencia, le estamos echando esencia de bebé. ¿Se lo ha hecho todo usted? ¿Y esta cómo te va? No, no, no. Ahí, chao. No, 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 no. Te quedé sin ti. ¿Cuánto? Delicioso. Bueno, yo me llamo Catalina Bermúdez. Soy una mujer común y corriente que lucha cada día y, bueno, aquí todos los días la misma tarea. Tiramos allá, allá tenemos como abono. Entonces, limpiamos así. Todos los días es lo mismo. Todos los días. Acá normalmente nos levantamos a las 5 de la mañana. Todos los días. Porque mi esposo antes de irse los organiza. A todos los días, viene. O sea, él en la mañana es el que organiza todo acá. Y ya, yo despacho a las niñas para el colegio. Y ya cuando yo vengo, entonces hago los de la casa, hago lo de ellos. Y cuando él vuelve por la tarde, entonces traemos la aguamasa, las cáscaras. Él recoge en un jardín. En el jardín donde está mi niña, en un buen comienzo. Las sobras, lo que sobra allá, lo traemos también. Entonces eso se lo echamos. Lo que son cáscaritas, lo cocinamos. No se lo echamos. Esto es de todos los días. ¿Y esto es parte del sustento de la familia? Sí, esto es parte del sustento de nosotros. Porque, como les contaba, yo no trabajo. Entonces el trabajo de él es muy inestable. Como hay unos días que le va bien, como hay unos días que no hay nada para hacer. Y pues los gastos siguen en la casa. Todo sigue común y corriente. Entonces había que buscar otra fuente. Y esta fue una muy buena idea. Ya, 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 ya. A ver, ese es el que es el papá. Y las otras. Esa también es una mamá. Y aquí hay dos mamás. ¿Y en la sociedad es tan importante el papel de la mujer? Es súper importante. Las mujeres a veces tenemos demasiadas ideas buenas y no las queremos manifestar. Porque todo el mundo, como hablábamos ahora, de que la gente... A mí ya me habían dicho eso, de la alcaldía. Que no dijéramos que no trabajábamos. Que nosotros sí trabajábamos. O sea, si no tuviéramos, como yo, que tengo animales, simplemente en la casa. Uno hace un trabajo súper grande con los hijos. Que la ropa, que la comida, que el oficio de la casa. Eso implica demasiado. Sino que la gente ahora desvaloriza mucho el trabajo de la mujer. Y más cuando uno no trabaja. Hay mujeres que dicen que, o sea, o se limitan. Sí, yo era una que me limitaba mucho. Ahora veo, yo soy capaz de muchas cosas. Yo nunca me imaginaba con animales. Le tenía el pavor a los animales. Ni siquiera un perro lo quería ver en mi casa. Y ahora tenía tres perros, ya tengo dos. Y quisiera, veo más en la calle y quisiera traer más. Tengo pollos, tengo gallinas, tengo cerdos, tengo conejos. ¿Patos? Patos. Quería tener unos piscos. Quería tener unos piscos. Gallos. Yo ahora es el que me para. Ahora es el que me para. Y me dice, ya no más animales, ya no quieres los conejos. Y yo le digo, no, ¿cómo no los vamos a tener si yo vendo los conejos también? O sea, todo es una entrega. Yo todo lo veo como un negocio. Porque cuando dejé de trabajar, yo decía, no, pues entonces, ¿ya qué voy a hacer? No recibo mi plata, sino la plata de él. Que eso pasa en muchos hogares, que yo dependo de la plata de mi marido. Entonces, por eso uno se vuelve todo sumiso. No, yo tengo el poder de manejar mi propio dinero. Si yo quiero comprarle algo a mi hija. Y si yo quiero comprarme algo para mí, yo vendo los conejos en San Javier, en las mascotas. Por ese proyecto del jabón. O sea, a mí, cuando yo llegué y me dijeron, yo dije, ah, de una, claro, eso es una oportunidad para uno generar ingresos. Ese jabón, para yo no tener que comprarlo, estábamos haciendo también jabón de, para la, jabón líquido. Es que nos enseñaron demasiadas cosas. El quedó de que nos iba a venir a enseñar a hacer champú. Ese talco queda. Espectacular, es que parece increíble. Parece increíble ese talco. Mi esposo lo usó. Y dijo, súper bueno ese talco. ¿Y de eso les ha cambiado la vida como a ustedes, a las mujeres que están involucradas? Sí, a mí. ¿En qué les ha cambiado la vida? A mí personalmente me ha cambiado en que yo creía, pues, que no era como capaz. Como capaz de, de hacer, de hacer, de hacer nada más. Cierto, uno se estanca. Yo cuando tuve mis hijas, yo dije, no, pues ya, tengo que ser mamá, tengo que ser mamá y ya. Y en lo que sabía trabajar, que me había enseñado mi papá, que eran confesiones, eso es lo que tengo que trabajar. Pero, o sea, en la iglesia aprendí de que no, ay, uno puede aprender a hacer muchas cosas. En total, 5.342 mujeres fueron acompañadas y asesoradas en el fortalecimiento de su autonomía económica durante este cuatrienio.